Bien, continuamos con Entre Olas a través de Mejales por Michael y en esta semana hemos conversado con Juan Carlos Basalar, el técnico del cuadro Molinos el Pirata. ¿Tú sabes por qué Molinos el Pirata? Porque es una arrocera. Así es. Es una arrocera. Molino de arroz en Lambayeque. Así es. ¿Cuál es el nombre? ¿Y tú sabes por qué el Pirata? Ah, sí, no sé. Le preguntamos cuando fuimos al sorteo de la finalísima, estaba el presidente, estaba el delegado, y dijo, bueno, explicó, Molinos porque el presidente tiene su empresa de Molinos de arrocera y le puso Molinos. ¿Y por qué el Pirata? Porque son familia de pescadores y en vez de ponerle Molinos al pescado, algo así, dijo el Pirata porque se asemeja al mar. Y ahora, ¿tú sabes por qué la foto de Jack Esparro ahí en la insignia? ¿Por qué? Porque estaban viendo la forma de poner un Pirata y como el hijo del señor presidente le gustó la película y es simpatizante de Jack Esparro el actor y le puso ahí, le puso de broma, ojo, porque era un equipo que empezó el fútbol amateur de abajo y ahora lo van a cambiar, ha dicho, van a modificar el tema porque si la cosa asciende a primera para Molinos el Pirata van a tener que cambiarlo, pero igual eso ha sido lo gracioso de este equipo. Y yo cuando escuché al delegado que me contó eso, yo me reí de la mente porque es algo chistoso, pícaro, ¿no? Que se da, ¿no? Definitivamente. Vamos entonces con la palabra de el buen Juan Carlos Basalar a continuación en Entrevalas. Entrevalas por Vez Cable Sport tenemos el gusto de conversar con Juan Carlos Basalar, ha llegado con Molinos el Pirata a la final de Copa Perú, así que vamos a hablar un rato sobre la campaña y todo ello, ¿no? ¿Cómo vamos, Juan Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, ante todo un saludo a tus oyentes y bueno, contento de haber llegado pues entre los cuatro mejores, ¿no? Me imagino que ha sido una campaña muy dura, Juan Carlos. Sí, sí, dura porque hemos venido avanzando cada etapa donde nos ha tocado muy duro. Hemos sabido sobreponernos a muchas adversidades, tema de jugadores, tema de viajes, pero lo hemos podido solucionar con una buena logística y creo yo que con un gran plantel de jugadores que están abocados y saben a lo que quieren, ¿no? Lo has comprometido mucho a los chicos, al plantel. ¿Se han comprometido mucho con el proyecto? Sí, se han comprometido mucho, esa es la palabra. Esperando pues que iniciemos con buen pie este día sábado ante un rival que va a ser duro, pero con mucho respeto a ese rival nosotros también tenemos que demostrar pues el porqué estamos acá, ¿no? De todos los partidos, ¿cuál es el que crees que ha sido la clave y el que dijiste? Acá podemos llegar a esta final, en este partido por lo que hizo el equipo. A ver, creo que todos han sido importantes, ¿no? Dentro de las etapas, pero después de haber sufrido el día domingo ante la adversidad que estábamos 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1 y teníamos que hacer tres goles, los últimos 20 minutos la verdad fueron una final más para nosotros donde creo que el grupo se comportó a gran altura porque sabíamos que era la última oportunidad para poder llegar acá, ¿no? Incluso se mencionó de que ustedes en Moquegua como que dijeron que no querían jugar el partido y todo ello. No, esa es cosa ya del pasado, nosotros nos abocamos a lo que teníamos, acuérdate que nosotros teníamos tres suspendidos, tres cero en contra, por eso digo yo, ante la adversidad nosotros siempre hemos sabido salir adelante y componer un grupo humano que prácticamente era nueva la defensa a jugar este domingo, no actuó Neil porque estaba suspendido por tarjeta, centralizada, lateral derecho estaba el chico Michael, lateral izquierdo Quevedo, de central lo pusimos Arturo Flores que era normalmente el volante que juega con nosotros, entonces armamos una nueva defensa pero lo que me dejaba tranquilo era que el grupo estaba confiado porque sabíamos que podíamos remontarlo, ¿no? Ahora, me imagino que para ti es un reto interesante, Juan Carlos, ¿no? O sea, el saber que estás llegando ya como técnico en un momento también donde de alguna manera decían, no, Juan Carlos va a salir, no está del todo bien, por decirlo de alguna manera, Juan Carlos, ¿no? Bueno, fue por un tema de salud, ¿no? Por un tema de salud. Se me dio la oportunidad de poder dirigir a este equipo y bueno, con mucha pasión y con el comando técnico que tenemos, creo que hemos trabajado de la mejor manera estos tres meses y medio, hemos logrado cierto objetivo que hemos podido nosotros estar acá, todavía falta lo último, pero sabiendo de lo que vamos a proponer para poder llegar lejos, ¿no? Es una finalísima con equipos, los cuatro que no tienen la experiencia primera, ¿eso juegan estos dos partidos? Está para cualquiera, ¿no? Si los cuatro hemos venido haciendo bien las cosas, creo que siempre uno u otro equipo siempre te va a decir que hay siempre diferencias deportivas de repente o táctico, pero todos tenemos la oportunidad, acá no hay ningún favorito, nosotros venimos haciendo bien las cosas con humildad y con mucho trabajo. ¿Y este, el escudito este que también ha generado mucha controversia? Bueno, ha generado porque ha llamado la expectativa de muchos seguidores, pero a lo que corresponde en nosotros, nos abocamos solamente a los futbolísticos, ya los dirigentes se abocarán a lo que vaya a ser seguramente el personaje que vaya a salir de ahora en adelante. ¿Pero te gusta el escudito? Sí, por supuesto, ¿no? Está la expectativa de todos, de los hinchas, de muchos seguidores y la página creo que ha repercutido mucho. Y además el nombre también, suena más el nombre de... De Pirata. De Pirata, ¿no? Molino del Pirata. Molino del Pirata. Bueno, esperamos reeditar las actuaciones que tenemos ante un público lanchada que nos va a ir a apoyar y ser posiblemente lo que venimos pretendiendo, ¿no? El llegar primero. Ahora, los rivales son... Bueno, empiezas jugando con Nazca, Huancabelica y Huánuco. Nosotros vamos partido a partido. Nosotros no podemos pensar en lo demás. Yo estoy pensando más en el partido con el Santos, en el cual, este... Tengo algunos videos de ellos, ya los hemos venido analizando con el comando técnico y hoy día seguramente trataremos ya de formar el equipo porque se han incorporado a tres jugadores importantes y trataremos de formar el equipo el cual vaya a enfrentar el día sábado. Juan Carlos, lo mejor fue para ti y finalmente, no te podemos dejar sin una consulta sobre la selección. ¿Qué te ha parecido el cierre de la temporada? No se ha ganado, pero ¿qué te deja un poco la blanquirroja? Bueno, deja la posibilidad que hay muchos jugadores que se les está dando la oportunidad por un tema coyuntural, diría yo, porque ya el Mundial ya es pasado. Está encontrando nuevos jugadores, tratando de darle la oportunidad y de saber qué es lo que tiene Perú hoy en día. Más allá de los resultados, él está viendo, creo que el profesor Gareca, ese propósito. ¿El 9 está costando reemplazar a Paolo? Cuesta, cuesta encontrar un 9, pero ojalá se recupere y esté pronto con nosotros. Bien, seguimos entonces con el programa Michael, luego de tener a Juan Carlos Basalar, que él es un luchador, a mi respeto para Juan Carlos Basalar, tuvo el problema este del cáncer. Y cómo, cómo, lo ha sabido llevar bien y ha sabido salir oiroso, victorioso de esta batalla que es muy fuerte, muchos no soportan, muchos no soportan y realmente es un triunfador, un triunfador de la vida por el buen Juan Carlos Basalar, así que toda la suerte en esta finalísima de Copa Perú, sería interesante que pueda ascender con este equipo. Y él ha ascendido ya en su momento con el Pacífico. Sí. Hace algunos años atrás en el torneo de la segunda división. Vamos a hablar entonces con una nueva final más de emoción, como siempre, como todos los sábados, siempre ponemos una final para recordar. Y bueno, seguimos con la Recopa Sudamericana, seguimos con la Recopa Sudamericana, la semana pasada tuvimos un partido de final de la Recopa Sudamericana y este SAO y también tenemos otra final de la Recopa Sudamericana del 2003, Michael. Sí. Frente a frente, el Olimpia de Paraguay ante el San Lorenzo de Argentina. Miren, ahí están las imágenes de ese partido que se jugó un 12 de julio del 2003 en el estadio Coliseo Memorial en Los Ángeles, fue esta final, Michael. Así es. Ahí está el cuadro de la Olimpia y ahí llegaba el primer tanto a través de Hernán López a los 28 minutos. Ahí está. Y el técnico del Olimpia era este... Luis Cubilla. Luis Cubilla, este gordito conocido, así es. Vino a dirigir a Juegos Peruanos. Así es, así es. En Zeneí, ¿te acuerdas? Sí, sí recuerdo. Y ahí está el tanto, ¿no? De la Olimpia de Paraguay, buena definición. Este año 2003 sales que ha marcado en nuestro país, por el tema de Cienciano, que ese año ganó la Copa Sudamericana, ¿no? Claro. O sea, es un año... En ese momento se jugaba en Estados Unidos esta final de la Recopa. Después ya se habían hecho en partidos ida y vuelta, ¿no? Claro. El Cienciano también en 2004 jugó la Recopa también en Estados Unidos con Boca. Así es. Claro. Está Cubilla justamente en imágenes. El técnico de San Lorenzo en ese momento era Rubén Darío Insúa. Penal, penal, ¿no? Sí. Definitivamente, ¿no? Que se exista. Se entra en el área o se tira. No, si hay el penal. El contacto hay. Si hay una exageración, sí. Si hay una exageración. Sí, pero sí existe porque lo terminan tocando al jugador de Olimpia y aquí está el fierrazo, ¿no? El 2 a 0. En Ciso, un histórico, ¿no? Del Olimpia a los 69 minutos. Julio, en Ciso, ponía el 2 a 0 para el cuadro paraguayo que tenía también a Guido Alvarenga. ¿Te acuerdas de ese jugador que jugó en la U? Claro, Alvarenga. Estaba en ese equipo, en esa docena de Olimpia, estaba Ortemán, Tabarelli en el arco, tenía un gran equipo, Cáceres, estaba Miguel Benítez, mientras que San Lorenzo tenía jugadores también conocidos, Rohn, Zurita, estaba Morel Rodríguez, Claudio Morel Rodríguez, en ese equipo, ahí está justamente el equipo de San Lorenzo con el Beto Acosta, ¿no? Ese es el remate, precisamente, el Beto Acosta. Así es, ahí está la celebración, ¿ah? Del equipo paraguayo obteniendo la Recopa Sudamericana, ¿no? La alegría de parte de la gente paraguaya, ahí está la celebración. Y ahí está el trofeo. El trofeo, pues, de la Recopa Sudamericana. La verdad que recordadme, ¿a cuánto tiempo ha pasado? No, 15 años, ¿no? De esta final, ¿ah? 15 años, ¿no? Parece mentira, ¿no? Pero la verdad, 15 años ha pasado de esta final de Recopa, que hemos podido apreciar ahí sobre imágenes, buena la victoria de Olimpia 2 a 0 sobre San Lorenzo. Sobre San Lorenzo de Argentina. Muy bien, entonces, vamos a ir a una nueva pausa comercial para entrar ya con el tercer y último bloque de Entre Bolas el día de hoy. Antes le recordamos lo siguiente. El sabor de nuestras tradiciones se disfruta más con vinos Viña Vieja, que ahora viene con una buena taparrosca especial para vinos, más fácil de abrir y conservar. Los vinos Viña Vieja guardan todo el sabor de nuestras tradiciones. Disfruta de vinos Viña Vieja, la tradición del buen sabor. Muy bien, entonces, vamos a la pausa. Ya se termina noviembre, Michael, ¿no? Rapidito, rapidito. Y a la próxima semana estamos en diciembre. Así es, el mejor mes del año para mí, por muchas cosas. ¿Mejor mes de diciembre? De diciembre, por cierto. ¿Qué día es usted? El 2 de diciembre, el próximo domingo es mi cumpleaños. ¿Un cumpleaños? Próximo domingo, ahí está, de onomástico. Y se viene también la fiesta navideña, navidad, caño nuevo, se vienen muchos eventos bonitos. Muy bien, entonces vamos a la pausa, esperando que lo están pasando bonito ahí en compañía de toda la familia, en todos los amigos. La pausa y seguimos con más en Entre Bolas. ¡Suscríbete al canal!